En la ópera, ¿de dónde es el barbero? Lomas. ¿De qué nacionalidad es el papa? No me matas. ¿Cómo se llama la nueva reina de Holanda? Luisa. ¿Quién ganó la Copa Libertadores del 85? Argentinos Juniors. Luego de ganar la primera final en casa por 1 a 0 y de perder la vuelta por el mismo score... A full con el fútbol. Santander Río apoya tu pasión. Subí una foto con la frase de tu bandera al Facebook de Santander Río y podés ganar un viaje a la final de la Copa. ¿Cómo se dice hermano en inglés? Herman. Santander Río, un banco para tus ideas.